En TikTok, si la gente me ha aceptado y si he podido ayudar a sanar a miles de personas en todo el mundo y algo que les encanta es porque les digo las cosas como son, como va y de manera muy sincera y muy honesta. De una vez directo, ¿la asiática tiene cura? ¿Sí o no? Pues déjame decirte que la asiática sí tiene cura, sí tiene cura. Obviamente estamos hablando que sí tiene cura en el 95% de los casos, lo cual es un porcentaje extremadamente alto. ¿En qué casos la asiática no se podría curar? Obviamente ya entrando en tema, en los casos que la asiática tal vez no se podría curar o que es muy difícil que se pueda curar en las personas de edades muy avanzadas, a lo mejor en la señora o el señor que tienen ya 80 años o más, que tienen algunos órganos ya enfermos, ya más dañados, que tienen alergias, que tienen...